La incertidumbre acerca del matrimonio del cantante Anuel AA con su colega Yailin la más viral terminó. Mucho se dijo al respecto, pero ahora la dominicana confirmó en sus historias de Instagram, ante sus más de 5 millones de seguidores de todos los rincones del mundo que siguen juntos. Yailin la más viral publicó dos breves clips en la red social de La Camarita, en los que se la ve posar junto a un enorme ramo de rosas rojas, que están acompañados por una tarjeta que dice Te amo, de parte de Anuel AA. Ella acompañó este material con canciones de Ana Gabriel. La primera canción que Yailin la más viral eligió para compartir esta noticia con sus fans es Te amaré toda la vida, y la otra también de Ana Gabriel es Eres todo en mí. De inmediato, estas imágenes se viralizaron en la red y sus fans reaccionaron con buenos comentarios y energías hacia la pareja que pasó hace tan solo tres meses por el altar. En los videos que ella misma publicó, Yailin la más viral luce una camisa corta blanca que deja al descubierto su abdomen y su trabajada silueta, la cual combina con jeans rotos, su cabello largo y lacio, impecable maquillaje, accesorios con brillos y gafas para el sol claras. Con esta prueba, Yailin la más viral confirma que sigue unida en matrimonio con Anuel AA y que tanto los rumores de embarazo y separación son falsos. En el último tiempo, la pareja no se había mostrado en redes sociales, pero el motivo podría haber sido que estuvieron separados por cuestiones laborales.